La no aceptación de la incertidumbre Si aceptamos la incertidumbre, se convierte en aventura. ¿Qué es la envidia? La no aceptación de la bienaventuranza en el otro. Si lo aceptamos, se torna en inspiración. ¿Qué es la ira? La no aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Si aceptamos, se convierte en tolerancia. ¿Qué es el odio? La no aceptación de las personas como son. Si las aceptamos incondicionalmente, a continuación, se convierte en amor. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos. La madurez espiritual es cuando aceptamos a las personas como son. La madurez espiritual es cuando entendemos que todos están acertados según su propia perspectiva. Es cuando se aprende a soltar. Es cuando se es capaz de no tener expectativas en una relación y damos de nosotros mismos por el placer de dar. La madurez espiritual es cuando comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos para nuestra propia paz. Es cuando uno deja de demostrar al mundo lo inteligente que se es. Es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás. Es cuando dejamos de compararnos con los demás. Es cuando se está en paz consigo mismo. La madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre necesidad y querer y somos capaces de soltar ese querer. Y por último, y lo más importante, la madurez espiritual se gana cuando dejamos de anexar la felicidad a las cosas materiales. La madurez espiritual es cuando se está en paz.